hola qué tal yo soy carlos nicanor castro pero pueden decirme el el canicas y pues aquí tengo unas clases de inglés para ustedes cuántas veces nos topamos una gringuita cada sabrosa en la calle y no hayamos que decirle como aprocharnos o sea acercarte una frase que nunca falla nomás llegue dile ya si te corresponde ya puedes hacer algo más elevado ya con confianza y le dices when we going to put the josh to the kid el lenguaje del amor